¿Cómo le habrá ido al puntero, Ale? Central. Tenía una difícil misión jugar en el Bajo Flores, frente a San Lorenzo, fecha 25, torneo de reserva, el ciclón que llegaba a décimo quinto, el canalla, puntero de este certamen, antes del partido, con 46 unidades, después del partido, con 49, los dirigidos por Hugo Galoni, tenían de vencer a Colón por 2 a 1 y querían seguir en lo más alto. Sobre el final del primer tiempo, potente remate de Flores, buena asistencia de Becker, y así se ponía en ventaja el equipo Auri Azul, sufría el Pampa Biagio después de ver el festejo de los hombres de Galoni, de Rosario Central, y al minuto 10 del complemento, San Lorenzo, sufriría la expulsión de uno de sus delanteros por esta infantil falta en ataque de montaña, el árbitro le iba a mostrar la segunda amarilla del partido, luego la roja, y el atacante abandonaba el campo de juego, y San Lorenzo se quedaba con uno menos. Y aprovechando esta situación, el canalla tendría una más. Tomás Mantía, el remate, y buena respuesta de Cristian Álvarez, sumando minutos en reserva. Ganó el puntero, ganó Central.